¡Muy buenas noches! ¿Cómo están todos? ¡Muy buenas noches! ¿Cuándo se está aplicando la revisión previa? ¿Qué podríamos decir ex post? El banco en materia de contrataciones debe revisar los siguientes documentos para no gestión. El documento de precalificación. El documento de licitación llamado a licitación, que es la convocatoria de licitación. Modificaciones, enmiendas a los documentos de licitación que podrían haberse realizado. Solicitud de ampliación de vigencia de validez de oferta. Informe de evaluación y recomendación de la comisión de calificación. Esos documentos tienen que ir para no gestión, para revisión del banco. También cuando aplica modificaciones en los contratos, que ya sea por una prórroga sustancial de plazo, que es una presión de plazo, o por un contrato modificatorio por un monto superior del 15%. En ese caso, se debe remitir todos los antecedentes al banco para la no gestión. Y también hay una revisión, se podría decir, del banco respecto a estos documentos, pero va como información complementaria. Se envía el acta de apertura de ofertas, la copia de contrato firmado, copias de enmiendas a los contratos, ¿no? Los contratos modificatorios, es como parte de la información que se debe remitir. Cada proyecto tiene un gerente de proyecto, especialmente en la parte técnica, que puede requerir revisiones de documentos técnicos, como por ejemplo, especificaciones técnicas, términos de referencia, documentos de licitación, solicitud de ofertas, informes de evaluación de ofertas o propuestas. Se recomienda aclarar en el manual operativo, ¿no? Ahí tiene que estar claro qué documentos se va a enviar a la revisión técnica. Las revisiones técnicas no generan el formulario 384 que se maneja en los sistemas. Ya, ahora vamos a ver lo que son las adquisiciones competitivas abiertas nacionales, más conocidas como licitación pública nacional. Antes de entrar a este tema, es importante indicar que los financiadores reconocen la licitación pública nacional con norma nacional, un proceso muy aceptable, un procedimiento muy aceptable. Entonces, puede ser que en algún tipo de convenios, se defina en algún tipo de licitación pública nacional, se pueda aplicar la norma nacional, ¿no? La norma boliviana. Entonces, eso era importante aclarar. Es el procedimiento más transparente, una licitación pública nacional en términos de norma nacional, ¿no? Que es aceptado por los financiadores. Bien, en cuanto a la licitación pública nacional, en cuanto a generalidades, según se acuerde en el plan de adquisiciones, se debe considerar los siguientes factores. Ya estamos hablando de norma con financiamiento externo. Tamaño y condiciones del mercado. Es muy importante las condiciones de mercado, el tamaño, valor del contrato, la dispersión geográfica en el tema del país, uso de mano de obra, si es calificada, si hay mano de obra calificada, disponibilidad de los bienes o servicios en el país a precios más bajos que en el mercado internacional. Ese es un análisis interesante que hay que hacer y es recomendable que cuando estamos aplicando una licitación pública nacional, no cerrarnos solamente con mercado nacional, ¿no? Entonces, nos sirve también para la norma nacional, ¿no? Porque muchas veces con norma nacional sacamos una licitación pública nacional, pero solo estamos viendo precios a nivel nacional. Entonces, acá dice, hacer una verificación, una pesquisa de mercado que sea más bajos que el mercado internacional, ¿no? Porque si no, no valdría la pena hacer una convocatoria pública nacional con un precio más caro, ¿no? Ya tendríamos que orientar a una internacional. Entonces, ese es un buen punto, un buen análisis que hay que considerar. Pienso en cualquier normativa. También indica el tema de que haya una buena publicidad en todo el país y oportunidad de participar, ¿no? Entonces, ahí se puede aplicar el CICOES, se puede aplicar también medios o periódicos de circulación nacional, páginas web, todo lo que sea posible para que haya una mayor participación. Adquisición abierta a todas las empresas elegibles de todos los países. Cumplimiento de las normas del banco de lucha contra la corrupción. En los contratos, asignar adecuadamente las responsabilidades y riesgos y obligaciones. En cuanto al procedimiento, acá podemos ver los tips más importantes, como requisitos, por ejemplo, realizar la publicación, la información sobre la adjudicación del contrato. Ese es uno de los requisitos. Contar con un mecanismo eficaz de resolución de quejas. Llevar registro del proceso de adquisición. Los procedimientos deben corresponder a los principios básicos de adquisición del banco. Aplicar el marco de sanciones del banco. Prestar atención a los aspectos cualitativos, ¿no? De calidad de los procesos de contratación. Acá dicen en cuanto a la publicación del anuncio específico, aplicar un periódico de circulación nacional o en la Gaceta Oficial o en un sitio internet de libre acceso. En la Gaceta Oficial ya no se está aplicando en Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, ahora se está aplicando el SICOES. Podríamos aplicar SICOES. Plazo para la preparación y presentación de ofertas. Hay un tiempo razonable de 28 días, ¿no? Que es recomendable por el banco para que presenten sus propuestas. Y se debe definir en el manual operativo también. No se puede exigir asocesiones con firmas nacionales. Es un requisito que no debería ser obligatorio, que se asocien con firmas nacionales. La moneda de la oferta y de pago puede ser en la moneda del país. Entonces, podría aplicarse con moneda nacional. Y dice, se puede aplicar el INCOTEM DDP, el cual indica que todo es entregado, derechos pagados en lugar de destino convenido, ¿no? Máximo de obligaciones para el vendedor. Y incurren todos los gastos hasta dejar los bienes en el punto convenido. Entonces, es una recomendación del banco de poder aplicar en tema de INCOTEMS el DDP. En el tema de la adjudicación del contrato o la oferta evaluada de precio más bajo, que cumpla con todos los requerimientos del pliego de licitación, y cuyo licitante esté calificado y tenga los recursos para ejecutar el contrato. Ese es lo que establece el procedimiento y el sistema de evaluación para el tema de licitación pública nacional en bienes y obras. También el tema de garantías emitidas por instancias locales, que generalmente solicitan los bancos, ¿no? Pero vamos a ver más adelante el tema de garantías a detalle. Resolución de controversias aplicando procedimientos e instancias nacionales, ¿no? Entonces, si hay un juicio, hay un litigio entre convocante y proveedor, o perdón, contratista, van a ir a aplicar las instancias nacionales, ¿no? Dice, ¿cuáles son las prácticas no aceptables en adquisiciones abiertas nacionales? Una de ellas es recibir solamente ofertas entregadas personalmente, ¿no? Entonces, es una práctica que no acepta el banco, quiere decir que podrían llegar ofertas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Escuchamos? Dice, estoy por el lado de Johnny. Una consultita, dice, pasando a la lámina anterior, en el tema de controversias, se tienen que someter a los procedimientos e instancias nacionales, si usted decía, ¿no ve? Así es. Cuando se contrata a una empresa, póngale de otro país, ¿igual tendría que someterse a nuestras instancias, a nuestros procedimientos? Sí. ¿O podría decir el convenio que no? Esa es duda, tenías. Ya, cuando hace una licitación pública nacional, se adhieren a las disposiciones legales de controversias del país, ¿no? Del país. Entonces, va a aplicarse lo que dice en cuanto a la jurisdicción boliviana. Pero cuando estamos aplicando ya una licitación pública internacional, ya podría irse a otra instancia internacional, dependiendo lo que se defina en el contrato, ¿no? Entonces, puede haber instancias internacionales en licitaciones públicas internacionales. Pero cuando es nacional, se apega a las disposiciones del prestatario, ¿no? En este caso de Bolivia. Perfecto, Luis. Gracias. Por nada, Yana. Entonces, las prácticas no aceptables, dice, recibir solamente ofertas entregadas personalmente, no es una práctica aceptable. Podría recepcionarse ofertas que no sean necesariamente de forma personal, como por ejemplo, por courier, ¿no? Tranquilamente es aceptable. Establecer preferencias de cualquier clase, ¿no? Esa es una práctica no aceptable que haya preferencias por un tema de equidad, un principio de igualdad. Establecer restricciones al origen de los materiales y manos de obra, excepto para manos de obra no calificada, ¿no? Entonces, los bancos no quieren que haya ninguna restricción en tema de materiales, especialmente manos de obra, a no ser, dice, la condición que no sea calificada. Negociar el precio antes de firmar el contrato no es una práctica aceptable, excepto bajo las circunstancias previstas en las normas y regulaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante el tema de negociación, qué es lo que se puede negociar, ¿no? Pero aquí está diciendo que antes de firmar el contrato no es aceptable negociar el precio. Ejecutar sin autorización del banco, modificaciones importantes al alcance del contrato o a su moto, ¿no? Entonces, para cualquier modificación que hagamos a un contrato o adienda, es importante la autorización del banco. Bien, entramos a ver ahora lo que es la modalidad de comparación de pesos que se aplica con solicitud de cotizaciones. Dice, en el caso de bienes, se debería aplicar en bienes y fáciles de obtener, ¿no? Productos a granel con especificaciones estándar y pequeño valor, ¿no? Esos son los tips que nos vamos a aplicar en comparación de precios, ¿no? En el tema de productos a granel, son productos que no tienen envase, como puede ser aceite a granel, como por ejemplo, o especificaciones estándar, ¿no? Digamos, hablamos de papelería, por decir, ¿no? Entonces, de pequeño valor que no sea muy complejo, podemos aplicar comparación de precios. Y en el caso de obras, también se puede aplicar comparación de precios en obras civiles sencillas de pequeño valor y a precio fijo o suma alzada, ¿no? Entonces, que esté definido claramente el monto total del contrato. En la solicitud de cotización se debe incluir la descripción del bien o de la obra, la cantidad, las especificaciones técnicas, el plazo y lugar de entrega, ¿no? Mínimamente, ¿no? Es lo que se les está pidiendo como solicitud de cotización a los potenciales proponentes. Y cuando lleguen las cotizaciones, tienen que, pueden llegar de manera escrita, pueden llegar vía fax y también es aceptable en medios electrónicos, ¿no? Entonces, se podría aplicar también por reo electrónico las cotizaciones. Lysian, una consultita. Sí, dígame. Tenía una duda respecto a las especificaciones técnicas. No sé si lo puedo comentar, un caso que ha ocurrido aquí en Potosí. Claro que sí, con mucho gusto. Se trata de un planetario que es un equipo que funciona proyectando el... Es para turismo, ¿no? Aquí en Potosí. Y el equipo principal, la proyectora, el contratista, ha cumplido, digamos, con las especificaciones técnicas, pero ni la entidad solicitante ni el contratista han percibido que esa máquina no funciona a más de 4.000 metros. Entonces, mi pregunta era, o sea, ¿quién es el responsable de otorgar las especificaciones técnicas? ¿La entidad solicitante o el contratista? No sé si se me ha entendido, perdón. Hola. Hola, hola. Sí, lo he entendido. Gracias. Ya siempre, siempre la definición de las especificaciones técnicas es responsabilidad de la unidad solicitante, de la unidad técnica. Entonces, ellos deberían considerar todas esas condiciones para que pueda funcionar el planetario y no tenga ni ningún problema, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los contratistas no van a dar lo que nosotros les pidamos. Entonces, ellos van a decir, ustedes nos han pedido estas características y nosotros estamos cumpliendo. Y aquí está y estamos cumpliendo con el contrato. Entonces, ahí es el tema de la responsabilidad, ¿no? Es, se podría decir, 100% de la unidad solicitante. Esa es la respuesta. Estimado, otra, o no sé si preguntas, o la respuesta está orientada a tu pregunta. Ahora, yo sé si podrías aclararnos, por favor. Sí, está claro, licenciado, la respuesta. Entonces, yo consideraba que existiera, digamos, una responsabilidad compartida, ¿no? Porque ha ocurrido un caso, es un caso fortuito en realidad, porque ni la entidad solicitante ni el contratista se han dado cuenta de que ese aparato no iba a funcionar a más de 4,000 metros de altura, ¿no? Pero con las relaciones que usted nos está indicando, entonces, tienen que ser bien específicas siempre las especificaciones técnicas, perdón, por parte de la unidad solicitante, ¿no? Gracias, Lisen. Por nada, sí. Lo que pasa es que nosotros como unidad solicitante tenemos que analizar todos esos aspectos, ¿no? Y, lastimosamente, el que nos está vendiendo nos va a decir, no me han pedido con esa característica, ¿y qué puedo hacer? Y yo estoy cumpliendo con lo que ustedes me han pedido, ¿no? Entonces, va a recaer en la entidad de la unidad solicitante si se ha cometido ese error, ¿no? Por eso es muy importante la pesquisa previa, antes de lanzar la convocatoria, la licitación. En ese momento, reunirse con proveedores, en ese momento, ver precios, ver especificaciones técnicas, hasta recibir posibles asesoramientos, ¿no? Porque hay proveedores que tienen equipos técnicos donde asesoran, ¿no? Y tranquilamente vienen, explican cómo va a funcionar los equíricos, etcétera, y así poder tener una información mucho más completa y no cometer ese error, ¿no? Bien, entonces, seguíamos viendo. Acá, en comparación de precios, hay un procedimiento. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, una consulta, quiero que me deje un plazo. ¿Los PDE son de plena responsabilidad de la unidad solicitante? ¿O al momento de que pase por la unidad administrativa, es decir, contrataciones, por decirle, tiene alguna responsabilidad si en el caso los PDE estuvieran mal estructurados? Ya, lo que pasa es lo siguiente, para que se entienda el tema, ¿no? No solo de TDR, sino de especificaciones técnicas. Siempre va a ser responsabilidad, ya sea en norma nacional o en financiamiento externo. En norma nacional dice unidad solicitante, ¿no? Financiamiento externo dice es la unidad técnica, ¿no? Que requiere el bien, obra o servicio. Es de esa unidad. Sin embargo, hay que hacer un trabajo en equipo, ¿no? Eso es lo que les estoy diciendo personal, ¿no? Porque nosotros hacemos un TDR o una especificación técnica, o la unidad solicitante lo elabora. Entonces, va a ir por varias áreas, esas especificaciones. Primero va a ir por la autoridad del proceso. Y la autoridad del proceso tiene que revisar, ¿no? Tiene que revisar, porque esa es también su función. Ver que lo que se está haciendo es CBI, ¿no? Y cuando pasa al área de contrataciones, también los técnicos tienen que darle una revisada. Porque hay muchos aspectos administrativos que desconocen las unidades solicitantes. Entonces, tranquilamente pueden sugerir como área de contrataciones que se mejore, que se ajuste. Puede haber recomendaciones, ¿no? No hay ninguna prohibición en ese tema, ¿no? Entonces, puede haber, es como fabricar, el tema de contrataciones es como fabricar un mueble, ¿no? Que va a ir de área en área. Entonces, si alguien ve algún desperfecto, tiene el tema desde el punto de vista de control interno previo. Decir a la otra unidad que se está cometiendo un error o que tienen que mejorarla, ¿no? Pero al final va a ser la decisión de la unidad solicitante. Si le están diciendo, esto está mal, corregilo o te sugerimos, a la final va a decir la unidad solicitante, no, esa es mi posición y yo mantengo, ¿no? Porque es atribución 100% de las unidades solicitantes. Pero mi recomendación es que haya trabajo en equipo y que se hagan revisiones, ¿no? Porque al mejor cazador se le va la libre. Entonces, cuantas más revisiones haya, yo creo que salen mejor los procesos de contratación en cualquier normativa, ¿no? En cualquier normativa, ya sea Banco Mundial, BID, Nacional, que haya revisiones. Pero si hablamos de responsabilidad, responsabilidad, TDRs y especificaciones técnicas es de la unidad solicitante. Esa es la respuesta, estimada. Muchas gracias, licenciado. Sí, la he entendido. De nada, Verónica. Bien, entonces, acá en el tema de comparación de precios. ¿Sí? Dice una consulta. Sí, dígame. Al momento de licitarnos, ¿verdad? Digamos, es la compra de un bien, cuando es licitación internacional. Ya. Y cuando llega al país, dentro de la entidad pública, no tenemos al personal adecuado para que pueda recibir el equipo. ¿Qué podemos hacer en este caso? Puesto que el decreto supongo en 181, indica que debe ser uno de la unidad administrativa, uno de la unidad solicitante, ¿no es verdad? En caso de no existir el personal adecuado, debe ser un consultor en línea. ¿Podemos contratar a una persona exclusivamente para que reciba ese bien o en qué normativa nos amparamos? Esa es la duda, Tenerife. Muchas gracias. Ya, vamos a hablar un poquito de la norma nacional para complementar esta respuesta. En la norma nacional, no solamente para la comisión de recepción, ¿no? También habla para la comisión de evaluación. Entonces, la norma nacional dice, la comisión de calificación debe ser personal especializado. Quiere decir que conozca sobre el objeto de la contratación, ¿no? Entonces, tiene que ser un responsable o representante del área solicitante y un representante de la área administrativa, mínimamente, dice, ¿no? Pero dependiendo las contrataciones, se puede conformar con más personal, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en contrataciones del sector petrolero hasta con 15 miembros, ¿no? Eso les digo por la magnitud y la complejidad de la contratación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Si es que no hay personal calificado técnicamente especializado, ya sea para la evaluación de propuestas o para la recepción de un bien, de una obra, de un servicio, estamos en la obligación de contratar, ¿no? Obviamente, si se contrata bajo un término de consultor individual de línea, la norma lo permite en sustitución, dice la norma nacional, de un servidor público, ¿no? Entonces, cuando no hay servidores públicos, entonces podríamos contratar un consultor individual de línea para que nos ayude, o bien sea la fase de evaluación, que es muy técnico, o la fase de recepción de bien, una obra o un servicio, ¿no? Les doy un ejemplo. Si nosotros estamos construyendo una obra, entonces sería un error recepcionar esa obra si no estuviera una persona especializada como un ingeniero civil, como un arquitecto, y con la experiencia todavía para la recepción de obras. Entonces, es menester en cualquier norma, ya sea nacional, ya sea Banco Mundial, vitaevaluación y para la recepción, contar con personal especializado. Y si no tenemos, la norma nacional nos permite contratar personal especializado. Y en el caso de los financiadores, vamos a tener que requerir, decirles, señores, necesitamos personal especializado para la recepción, nos autoricen la contratación. Y los bancos nos van a autorizar. Porque sería un grave error, un grave error, evaluar una oferta compleja si no tenemos personal especializado o realizar la recepción de un bien, obra, servicio especializado si no tenemos ese personal. Entonces, la recomendación es sí o sí contratar. Si alguien se mete a hacer la recepción de algo que no conoce, está entrando en un grave riesgo de hacer recepción. Yo he conocido casos donde una persona de activos fijos que tiene formación administrativa ha recepcionado un diseño de obra y no tiene la formación ni el conocimiento y esa recepción genera pago, genera un pago, ¿no? Y después ha habido serios problemas porque estaba mal el diseño de la obra, ¿no? Entonces ahí tenía que ser un ingeniero civil o un arquitecto. Entonces, con eso les digo que en temas especializados en contrataciones, zapatero a su zapato, ¿no? Lo mismo, no se metan a hacer especificaciones técnicas o términos de referencia si no conocen. No se metan porque van a tener serios problemas, ¿no? Y yo les voy a comentar un caso en una entidad petrolera donde necesitábamos comprar tractocamiones. Y bueno, ahí, ¿quién va a hacer las acciones? Y el jefe de transportes dice, yo voy a hacer, ¿no? Y era una licitación pública internacional de gran envergadura. Sacamos la licitación pública internacional. Yo estaba como director administrativo. Y llegaron a la reunión de aclaración varias empresas a nivel internacional. A la reunión, ¿no? Y ahí nos hicieron más de 100 preguntas técnicas, súper técnicas. Y bueno, todos estábamos esperando que el señor que ha hecho las especificaciones, que es el jefe de transportes, las responda, ¿no? Y todavía han dicho ahí en la reunión de aclaración, que está dirigido a Mercedes. Está direccionado y técnicamente lo han justificado. Entonces, hemos esperado que el señor de transportes, que ha elaborado las especificaciones, atienda las respuestas, las consultas, etc. Y no sabía qué decir el señor. Hemos hecho un cuarto intermedio. Nos hemos tenido que reunir en sesión reservada en otra sala. Y le hemos preguntado, ¿de dónde ha sacado usted las especificaciones? ¿Cómo ha hecho? Entonces, lo que ha hecho este señor, ha agarrado del internet, ha hecho copy-paste de Mercedes-Benz y lo ha puesto en la especificación, ¿no? Y ya estaba direccionado. Entonces, hemos tenido que salir ahí con toda la vergüenza porque eran empresas internacionales. Estoy hablando de unas 80 personas que han de llegar y les tenía que decir que lo vamos a anular el proceso, ¿no? Entonces, esos son los problemas cuando nos metemos a hacer algo en el tema de contrataciones que no conocemos. Especificaciones técnicas, técnicas de referencia, meternos a las comisiones de evaluación, meternos a las comisiones de recepción, no meterse, es lo mejor decir, no sé, desconozco, contraten personal especializado. Ese es el raro al respecto. Dice, para proceder a contratar a ese personal especializado, ¿en el mismo artículo tendríamos que basarse o tiene alguna experiencia de alguna normativa a especificar, dice? Puesto que a 39 indica si no existen los consultores individuales en línea, dicen, ¿no? O sea, eso era, si no tiene servidores públicos, los consultores individuales en línea, dicen, es decir, que estaban ya contratados en la institución. Pero si no tenemos ni el uno ni el otro, ¿cuál sería más o menos la normativa? Eso lo dice, ya digo. Y tampoco tenemos consultor individual de línea. Podríamos contratar asesoramiento o consultoría por producto. Por ejemplo, en el tema de seguros, es bien especializado seguros. Entonces, en seguros podemos contratar un asesor en seguros como consultor por producto. Y le vamos a contratar para los siguientes temas. Le vamos a contratar para que nos ayude a elaborar las especificaciones técnicas, para que nos ayude a la comisión a evaluar, para que revise los documentos para la formalización, que son las pólizas, que es la letra menuda, y para que nos ayude a realizar seguimiento de siniestros. En caso de que haya siniestros. A todo eso, podemos contratar un consultor individual por producto especializado como asesor en seguros. Y lo podemos tener el tiempo que vaya ligado al seguro. Si tenemos el seguro por un año, lo podríamos contratar por un año como asesor. Esa sería la otra figura, estimado John. Gracias, Luis. Por nada. Bien. En el tema de comparación de precios, estamos viendo acá el procedimiento. Dice que tienen que ser uniformes y transparentes. La solicitud de cotizaciones debe estar acordada con el banco. Debe el registro de todas las cotizaciones recibidas, como los registros que realizamos en la recepción de propuestas. Y también se debe establecer una comisión evaluadora. Y una de las condiciones es para comparación de precios, tener al menos tres cotizaciones comparables. ¿Qué significa comparables? Que debemos tener tres que cumplan con todo. Que cumplan con el precio y que cumplan con la calidad. Eso es comparable. Si tenemos de las tres, una que no estuviera cumpliendo con el tema de precio o las especificaciones en cuanto a calidad, no sería una cotización comparable. Comparable tiene que ser tres que cumplan con todo. Ese es el concepto de comparables. Ahora, hay casos en que no se puede obtener tres cotizaciones. ¿Se acuerdan de la norma nacional? Antes teníamos esta modalidad de comparación de precios. Entonces, un poquito troncaban los procesos si no teníamos las tres. Entonces, el banco dice, si es que no puedes tener las tres, no hay en el mercado y solo has conseguido dos, pero me tienes que demostrar que realmente has invitado a diez empresas y de las diez solo se han presentado dos y las demás no cumple. Entonces, me demuestras y el banco te puede autorizar a proceder con las dos. O puede ser que haya una sola empresa. Entonces, si está bien justificado y se demuestra que es la única que cumple, entonces también el banco podría autorizar que vaya con una cotización. Pero la esencia es que haya comparación de precios de por lo menos tres. Si son más, mejor. Si son cuatro, cinco, seis, ocho, diez, mejor. Pero dicen por lo menos tres comparables. Y si no se puede conseguir tres, hay que justificar para que nos acepten con dos o con uno. Ese es el procedimiento de comparación de precios. También dice publicar la solicitud de cotizaciones en la última disposición para que sea de conocimiento público. Se puede ir también con convocatoria. Y si aplican contratos simplificados, también puede aplicar orden de compra. Hablaremos ahora de la contratación de selección directa. ¿Qué conocemos nosotros en la contratación directa, ¿no? ¿Qué conocemos nosotros en norma nacional como contratación directa? En vez de causales, ¿no? En vez de causales manejan como circunstancias especiales. Una de ellas es ampliación de contrato, ¿no? Nosotros conocemos no como un proceso de contratación, sino como un contrato modificatorio, ¿no? Pero ellos lo entienden que una ampliación de contrato es una contratación directa. También aplicación de selección de equipos, ¿no? Que puede ser que alguna entidad pública tenga ya equipos estandarizados. Sí lo he podido ver eso en el sector petrolero, que ya tienen equipos estandarizados de cierta marca, de ciertas capacidades. Entonces, no van a una licitación, ¿no? Van directamente a una... Porque sí o sí necesitan esos equipos estandarizados con esas características para mantener su política de estandarización. Puede aplicarse también en la contratación de patentes o marcas registradas, como contratación directa. Y también pueden aplicar en caso de emergencias. Nosotros tenemos en la norma nacional emergencias como una modalidad, ¿no? Emergencias y desastres. Entonces, acá lo tienen como una circunstancia especial para una contratación de una emergencia. Otra de las circunstancias puede ser que haya un contrato existente, aún si no se financió con fondos del banco, y que esté adjudicado bajo un procedimiento aceptable para el banco, se puede extender para bienes, obras o servicios de naturaleza similar, ¿no? Está diciendo un contrato que sea hecho con norma nacional, por ejemplo, un procedimiento aceptable, han aplicado licitación pública nacional, entonces se podría ir a extender ese contrato con financiamiento externo, de forma directa. Debe justificarse que no hay ventaja si se inicia otro proceso competitivo, ¿no? Quiere decir que no vale la pena ir a un proceso competitivo. Y también los precios correspondientes son razonables. Entonces, ahí se puede aplicar una contratación directa. Acá tenemos otra circunstancia. Existe un requisito justificable para volver a trabajar con una empresa que ha concluido un contrato dentro de los 12 meses, ¿no? Entonces, quiere decir que esa empresa ejecutó un contrato similar con el prestatario, tiene un desempeño satisfactorio de la empresa, no hay ventaja si se inicia un proceso competitivo, puede ser por el tema también de los precios correspondientes. Entonces, si se cumplen todos estos aspectos, se podría ir a una contratación directa, ¿no? Pero hay que justificar. Adquisición de un muy bajo valor a bajo riesgo, entonces ahí podría aplicar una contratación directa, ¿no? Es muy bajo el monto, entonces no amerita ir a un proceso competitivo. También hemos dicho en emergencias, estandarización de bienes que deben ser compatibles con otros días existentes, ¿no? Entonces, puede ser que tengamos equipos, por decir, médicos, y que están estandarizados. Y necesitamos comprar otros equipos médicos compatibles. Entonces, ahí no vamos a ir a una licitación pública, sino que vamos a ir a una contratación directa por tema de estandarización y también conservación de los equipos. Fuente única y solo se obtiene de ella, ¿no? Entonces, es la misma causal que está en la contratación por excepción en norma nacional de único proveedor, ¿no? Pero aquí manejan con el concepto de fuente única y solo existe de ella, ¿no? Entonces, ese es único proveedor. Podríamos aplicar la contratación directa con financiamiento externo. Esencial para el desempeño requerido o para preservar la garantía funcional de un equipo, planta o instalaciones, ¿no? Entonces, esto es en el tema de repuestos, que se requieren repuestos de marca, que son esenciales para el tema de garantía, funcionamiento de un equipo, planta, instalación, etcétera. Podemos aplicar la contratación directa. Bienes, obras o servicios de no consultoría que son suministrados en el país por una empresa estatal, una universidad o institución de naturaleza única y excepcional, ¿no? Esta causal o circunstancia también está en la norma nacional como una contratación por excepción en el tema de especialización de entidades públicas sobre un bien o un servicio, ¿no? Selección directa de organismos de las Naciones Unidas es otra circunstancia especial. En todos los casos de selección directa, se debe verificar, esto es muy importante, los precios que sean razonables y coherentes con valores de mercados, ¿no? Esto es una recomendación muy interesante que deberíamos aplicar en cualquier normativa, en cualquier normativa, sea nacional, internacional, siempre que estemos yendo a contratación directa, es muy importante ver precio, precio de mercado. Los bienes, obras o servicios de no consultoría requeridos no se deben dividir en paquetes pequeños para evitar procesos competitivos, ¿no? Entonces, estamos hablando del fraccionamiento. En la norma nacional está prohibido el fraccionamiento. ¿Han visto el tema de fraccionamiento en los anteriores módulos o quieren que les amplíe un poquito este concepto, estimados, estimadas? Amplíe, le dice un poquito más. Ya, perfecto. Vamos a explicar el fraccionamiento de acuerdo a la definición que está en la norma nacional para entender mejor y después ya lo complementamos con lo que acabamos de leer, el refinanciamiento externo. En la norma nacional dice está prohibido el fraccionamiento, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para entender mejor. Supongamos la unidad solicitante. Se puede ver la pizarrita, ¿no? Sí, se puede ver la pizarrita, ¿no? Hablaremos de equipos de computación por un valor de 150.000 bolivianos y lo ha definido para ejecutarlo en junio, en el mes de junio, ¿no? Eso es lo que ha programado la unidad solicitante. Sin embargo, la unidad solicitante se olvida de este requerimiento, no lo hace en junio y se acuerda a fin de año más o menos por noviembre, ¿no? Entonces va a ir donde el jefe de contrataciones y le va a decir en noviembre tenemos que ejecutar una contratación AMPE porque 150.000 es una modalidad AMPE y tenemos que ejecutarlo, ¿no? Le va a decir al jefe de compras. El jefe de compras le va a decir, a ver, ¿cuánto tiempo estás pidiendo para el plazo de entrega? Bueno, unos 30 días. El jefe de compras le va a decir, no llegamos en este año, no alcanzamos, ¿no? Porque el proceso de contratación por lo menos demora 25 a 30 días modalidad AMPE más los 30 días de la entrega ya son 60. Entonces este año no llegamos, ¿no? Y ahí el técnico de sistemas, el jefe de sistemas se va a ir preocupado, no va a dormir esa noche porque esto es un jalón de orejas terrible, ¿no? De no haber ejecutado este proceso. Pero esa noche se va a imaginar, se va a soñar y al día siguiente va a ir donde el jefe de compras y le va a decir, ya tengo la solución. Lo vamos a eliminar del PAC como AMPE y vamos a hacer contratación menor, le va a decir. Ya no vamos a hacer un proceso 50, vamos a hacer 3 procesos de 50 mil. 3 compras menores de 50 mil y esto lo podemos hacer una semana, además de hablar con mi proveedor, nos va a entregar en 15 días, cumplimos con la compra dentro de este año. Eso le va a decir el de sistemas al jefe de compras, ¿no? Y el jefe de compras le va a decir, no, estaríamos fraccionando. ¿Qué significa fraccionar? De una modalidad superior que es AMPE, que está en el PAC, bajar a una inferior que es una contratación menor y dividirla. Ese es el fraccionamiento, ¿no? Puedes fraccionarse también de una licitación pública a una AMPE, ¿no? Entonces, de una superior a una inferior programada en el PAC, la dividimos, ese es fraccionamiento. ¿Por qué está prohibido el fraccionamiento? Eso no dice la norma, ¿no? Pero si analizamos, está prohibido uno, porque cuando nosotros fraccionamos, entramos a vulnerar un principio de transparencia, ¿no? un proceso AMPE es un proceso mucho más transparente y competitivo que una contratación menor que prácticamente es directa, ¿no? Ese es un tema, tema de transparencia. Dos, economía. No es lo mismo hacer contrataciones en cantidad por economías de escala que contrataciones al raleo o podríamos decir fraccionado, ¿no? Ustedes saben eso hasta para ir al mercado es mejor comprar un quintal que comprar por libras, ¿no? Entonces, con ese mismo criterio se maneja en el tema de contrataciones, ¿no? A mayor cantidad, mejores precios, pero si lo fraccionamos ya entramos a afectar el tema económico porque nos van a vender más caro, ¿no? Entonces, por un tema de transparencia, por un tema de economía, está prohibido el tema del fraccionamiento, ¿no? Y hemos visto lo que les he leído anteriormente, el tema de consultorías no se puede fraccionar para evitar procesos competitivos, dice, ¿no? Entonces, va con el mismo espíritu el tema de financiamiento externo. Ese es el fraccionamiento. Ahora, ¿cuándo no hay fraccionamiento? ¿Cuándo no hay? Supongamos, ustedes han debido ver en las entidades, el de almacenes va a programar unas tres o cuatro compras de material de escritorio, ¿no? Al año. Entonces, cualquiera diría, estás fraccionando, ¿por qué no haces una compra de una vez de todo, ¿no? De todo el material de escritorio para todo el año con un solo proceso, ¿no? Entonces, el jefe de almacenes o responsable de almacenes nos va a decir, yo no puedo hacer una sola compra por un tema de gestión de almacenes, porque si yo hago una sola compra, me puedo estocar con materiales que no van a tener movimiento, y ahí puedo generar un daño económico a la entidad, ¿no? Y que esté estocado. También por espacio de almacenamiento. Entonces, yo tengo que hacer gestión de almacén y hacer compras de acuerdo a la necesidad, y es por eso que estoy programando cuatro compras al año. En ese caso, no hay fraccionamiento, pero así planificando. Puede ser AMPE, digamos. Lo estoy planificando en el PAC. Así lo estoy planificando, no hay fraccionamiento. En el tema de productos farmacéuticos, lo mismo. Las entidades públicas hacen contrataciones trimestrales de productos farmacéuticos porque tienen que ver el tema de gestión de almacenes, tienen que ver el tema de fecha de vencimiento de medicamentos, y tienen que ver el movimiento que hay de los productos farmacéuticos, y tiene que haber gestión. Entonces, programan varias compras al año. Igualmente, puede ser alimentos frescos, perecederos, entre otros. Entonces, no va a haber fraccionamiento si está justificado. Una auditoría no nos va a observar. Pero si nosotros hemos planificado, como en el ejemplo que les he dado, compra de equipo 150 mil, nos hemos olvidado y después lo queremos fraccionar, ahí sí podemos tener observaciones porque está prohibido el fraccionamiento. ¿Se ha entendido la explicación o alguna aclaración, alguna duda, complementación? Dice una consultita, ¿qué pasa cuando contratas, digamos, estás en tu programa o en tu POA, programas la contratación de un consultor solo por cuatro meses, pero sabiendo que ese pequeño tenía que estar los 12 meses. Entonces, cuando lo elaboras su contrato lo haces por cuatro meses y como no tenías el presupuesto lo haces con modificación presupuestaria y lo vuelves a hacer otro contrato por otros seis meses o el restante del año. ¿Eso es fraccionamiento o no es fraccionamiento? Esa duda tenía. Ya. Si nosotros teníamos que hacer una contratación de un consultor para todo el año, obviamente deberíamos hacerlo para todo el año. Pero si hay justificación de que no hay recursos presupuestariamente, podría justificar y no habría fraccionamiento. Pero si nosotros tenemos los recursos para contratarlo todo el año y solamente lo estamos haciendo por comodidad o por hacer compra menor para que sea más directo, ahí sí estaríamos incurriendo en fraccionamiento. Esa es la respuesta, no sé si se me entiende. Cuando hay justificación no hay fraccionamiento, pero cuando ya entramos con negligencia o porque queremos contratar directamente o porque se nos ha olvidado y queremos hacerlo ya no más, ahí sí entramos a fraccionamiento estimado. Clarita, Lysen, buena noche. Sí, buenas noches. Lysen, buena noche. Me pasó en donde estaba trabajando que nos han donado desde Francia recursos para programas en salud. Entonces, pasa que estos tienen que ser aprobados con decreto, ¿verdad? Entonces, para la ejecución de estos recursos. Y nosotros, nos aprobaron esos recursos, por ejemplo, en el mes de septiembre, casi principios de, no, principios de octubre, es tarde para, para ejecutar esos recursos porque sabemos que eso termina, la ejecución, se te dan plazos hasta noviembre, cierran y empiezan a cerrar todo el tema del, de acuerdo instructivo, entonces empiezan a cerrar el PAC, o sea, te dicen hasta tal fecha nomás puedes inscribir AMPE, solicitación, o no ve, entonces pasa que para evitar porque si muchas veces las entidades, las instituciones que nos donan nos dicen si no ejecutamos por lo menos el 30% no llegamos, entonces esos recursos se revierten, entonces ¿qué pasa? Nosotros armamos un POA en ese mismo mes o en esa misma semana y eran para 10 centros de salud, o sea, queríamos lanzar como una convocatoria para los 10 centros, pero para ejecutar hicimos nosotros por centro de salud, o sea, el presupuesto por centro de salud, ejecutamos el tema de material de escritorio, activos, entonces por centro de salud ya nos salía más chico el presupuesto y podíamos nosotros incluso hasta hacer compras menores, ¿no? En todo caso aquellos AMPE menor como decimos también, ¿no ve? Que no sea AMPE mayor y eso le dicen, es sujeto a responsabilidad porque nosotros llegamos a una ejecución la que es, la que tiene, que es la que nos dijeron que teníamos que llegar, pero hicimos ese aspecto, esa actividad y yo quería saber si estaba correcto o no, porque tampoco nos han observado con todo lo que ha pasado ahora, lo hemos dejado así y no nos han observado tampoco, tal vez ni siquiera está, ni estén en revisión, ¿no? Ya, y una consulta Gabriela, ese financiamiento es francés me has dicho, ¿no? Sí. De Francia, ¿no? Sí. Pero el convenio dice que se aplica a norma nacional, ¿qué norma se aplica? Sí, sí, se aplica a norma nacional, eso dice. Ya, entonces el tema es de poderlo justificar, ¿no? Ustedes tenían que cumplir con un convenio y tenían un tiempo muy corto para poder ejecutar y si es que iban a hacer procesos grandes de licitación y no iban a llegar con los tiempos o modalidades AMPE, qué sé yo y no iban a poder cumplir con el convenio, ¿no? Entonces han agarrado y han hecho contrataciones, podría decir, por centros para poder agilizar y llegar, ¿no? Entonces yo pienso que por el convenio como ha salido se podría decir a estas fechas estarían justificando, estarían justificando cuál ha sido la manera para poderlo viabilizar, para poderlo ejecutar. En cambio, si es que, digamos, el financiamiento ya lo hubiesen tenido, por decir, desde febrero, marzo y se hubiesen dormido, digamos, se hubiesen dormido en cuanto y hubiese habido negligencia en cuanto a iniciar esos procesos y recién los hubiesen querido sacar en octubre, ahí sí estarían sujetos a observaciones, ¿no? Porque habría negligencia. Pero en este caso, según lo que me explicas, han hecho lo que han podido de acuerdo al tiempo que han tenido y para poder cumplir con el convenio, ¿no? Entonces, yo creo que estaría justificado, pero siempre hay que dejar informes, ¿no? Porque me imagino que han hecho un plan de adquisiciones, Gabriela, y después lo han reformulado, ¿no es cierto? Para poder hacer por centros o cómo han hecho. Sí, exactamente, porque para aprobar ese presupuesto primero piden un POA presupuesto, una elaboración de en qué se va a gastar esos recursos y estos estaban como pensábamos que iba a ser en febrero, o sea, yo no estaba en esa fecha, ¿no? Entonces, ellos lo han armado como si se aprobara en febrero, entonces, se podía licitar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no, el tema burocrático con todos los conflictos que ha habido recién, han estado aprobando en las primeras semanas de octubre, ¿no? Y apenas hemos llegado porque aún así no hemos podido, como se dice, al final hemos tenido que dejar todo con informes porque después de lo sucedido ya lo hemos dejado así, no sabemos en qué situación se encuentra porque ustedes saben cuál ha sido la situación a nivel bolívar, a todos totalmente los han sacado, nos han sacado y entonces ya se ha quedado así, no sabemos ni en qué están los proyectos o los activos, si se han entregado, no se han entregado, nada, no sabemos nada de eso, ¿no? Ay, complicado, pero para esas adquisiciones, también el gobierno que les ha financiado, ¿ha habido alguna aprobación de ellos? Sí, ellos aprueban, aprueban ellos, sí, por eso es que cuando han aprobado ya era tarde para ejecutar, entonces nosotros hemos solicitado una reformulación al POA presupuesto, pero ya lo hemos hecho por menores, por centros, hemos justificado obviamente con un termo técnico, ¿no? Sí, sí, yo pienso que estaba justificado, Gabriela, que no van a tener problemas por toda la coyuntura del país. Listo, muchas gracias, Lice. Por nada, Gabriela. así que puede dormir tranquila. Bien, ahora veamos, el tema de fraccionamiento entonces está claro, ¿no? Lo han entendido. también el financiamiento externo habla de capacitación para fortalecimiento institucional, para fortalecer capacidades del ejecutor, ¿no? del personal que está ejecutando y se beneficie. Dice, aplicar normas de adquisiciones de acuerdo al manual operativo y plan de adquisiciones. El que está ejecutando debe preparar un plan anual de capacitación para fortalecimiento institucional y enviar para la revisión al banco. Entonces, esto es muy interesante, yo he visto de muchos proyectos con financiamiento Banco Mundial BIT que no le dan importancia a la capacitación, ¿no? Entonces, aquí debería trabajarse este plan con la unidad de recursos humanos, ¿no? El área de recursos humanos debería elaborar este plan de fortalecimiento para mejorar capacidades tanto desde el punto de vista administrativo, contrataciones, técnico, etcétera, ¿no? Para poder llevar el proyecto adecuadamente. Entonces, es muy importante que participe recursos humanos y que vaya al banco para su aprobación y se incluya ese plan de capacitación de todas las necesidades de contratación en el sistema de planificación de compras. también hay capacitación para fortalecimiento institucional. El plan incluye objetivos, beneficiarios, lista de eventos, proveedores de servicios identificados, costos estimados, matriculación, todo eso tiene que prever. El banco revisa el plan y lo aprueba, los ajustes que requieran ser aprobados y la evaluación del plan de capacitación, ¿no? El plan de adquisiciones en el STED tiene un rubro global para capacitación donde se debe incluir como adquiribles. También hay capacitación que no sea para fortalecimiento institucional, quiere decir que es capacitación para terceros, ¿no? Contratación de servicios para eventos de capacitación que no sea el personal que está ejecutando, ¿no? Aplican las normas del financiador, cada contrato tiene una línea de plan de adquisiciones. Por ejemplo, trabajé bastante tiempo en el proyecto PIDIPAN, que era un proyecto de atención a niños y teníamos educadoras, ¿no? Entonces a las educadoras había que capacitarles en todo lo que es educación integral, pero eran terceros, no eran educadoras que eran dependientes de la entidad, ¿no? Eran como comunas que hacían un trabajo de voluntariado con una beca más o menos. Entonces, todo este plan de capacitación de fortalecimiento aplicaba para tu personal para capacitarlos y puedan atender mejor a los niños. es importante considerar los costos operativos, gastos incrementales razonables incurridos durante la actividad e implementación del proyecto. Ahí tienen que estar todos los gastos operativos o administrativos de funcionamiento del proyecto y en el plan de adquisiciones se tiene un rubro global para costos operativos que son igualmente en el tema de contratos adquiribles se llama ese rubro, se incluyen las líneas respectivas y los métodos. Bien, vamos a hablar ahora de las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas tenemos que tener bien claro que aplica para la contratación de obras, bienes y servicios. El banco dice servicios de no consultoría, nosotros conocemos como servicios generales, continuos o discontinuos. Las especificaciones técnicas como habíamos mencionado es el insumo más importante de un proceso de contratación. Están mal elaboradas las especificaciones y vamos a tener problemas en los procesos de contratación como por ejemplo declaraciones desiertas, anulaciones y peor si llegamos a una ejecución de contrato ahí puede generar hasta daño económico. Entonces es muy importante cómo se diseñen las especificaciones técnicas. El propósito de las especificaciones técnicas es realizar una descripción detallada del bien, obra o servicio que requiere la entidad mediante sus unidades solicitantes. mediante las especificaciones técnicas el comprador podrá determinar la calidad. Es muy importante porque muchas veces hay personas que piensan que solamente se evalúa precio y no se ve calidad. Tiene que haber un equilibrio entre calidad y precio. Entonces para eso es determinante el diseño de la especificación técnica. Si están bien definidos podemos llegar a la calidad que requerimos. Si está muy amplio entonces va a entrar cualquier cosa. Entonces es clave esta definición de especificaciones técnicas. las especificaciones técnicas bien definidas facilitan a los visitantes a los potenciales proponentes para presentar una buena propuesta para definir el bien que nos van a ofertar etc. Entonces también facilitan a las comisiones de calificación. Si está bien definida las especificaciones técnicas va a poder evaluar de forma más adecuada de forma más acertada las comisiones de calificación. Lo mismo para las comisiones de recepción. Si están bien definidas las especificaciones técnicas las comisiones de recepción van a poder hacer una buena recepción adecuada y no cometer errores. Entonces es clave clave definir este instrumento de especificaciones técnicas. Dice en las especificaciones técnicas se deben estipular los bienes o materiales. También se aplica el tema de servicios conexos. Por ejemplo en una especificación técnica de equipos médicos hablaremos vamos a definir las características del equipo pero también podemos incluir servicios conexos como por ejemplo instalación el tema de capacitación al personal etc. Entonces puede haber esa combinación de un bien con un servicio. Se debe utilizar las mejores prácticas en el diseño de una especificación técnica. El banco no recomienda pedir como requisito obligatorio que el licitante cuente con certificación ISO 9001 entonces dicen no deberían pedir no recomienda a no ser que sean casos excepcionales donde amerite solicitar porque un tema de certificación ISO 9001 puede limitar la participación de los potenciales proponentes. No se deben incluir en las especificaciones técnicas instrucciones o disposiciones administrativas o legales que se encuentren en otras partes de los documentos de licitación solicitud de ofertas. Este aspecto es muy importante porque también he visto que se cometen errores en la norma nacional financiamiento externo. ¿Qué quiere decir? Que en los DBCs por ejemplo de la norma nacional ya están definidos los aspectos administrativos y también los de contrato y no deberíamos en las especificaciones técnicas incluir esos aspectos administrativos o de contrato que ya está definido nos puede generar muchos problemas. He visto casos donde en la especificación técnica le ponen una penalidad que ya está regulado en el contrato pero en la especificación técnica le ponen otra diferente y nadie se ha dado cuenta hasta que se ha ejecutado ese contrato. Entonces ahí ha habido un problema serio porque no sabían si ejecutar lo que decía el contrato o lo que decía la especificación técnica y había una contradicción y eso genera muchos problemas. Entonces las especificaciones técnicas deben solamente regirse a lo que es la especificación técnica del bien obra o servicio y no meterse a los aspectos que ya están definidos en el DBC aspectos administrativos de contrato que ya está definido no tiene que mezclarlo. También he visto casos en la norma nacional donde en la especificación técnica solicitan solvencia fiscal por ejemplo. Solvencia fiscal está ya regulado en el DBC de licitación pública en el formulario A1. Ahí se pide solvencia fiscal. En el caso de AMPE no se solicita solvencia fiscal. Entonces como estaban pidiendo la especificación técnica había una contradicción. Entonces en resumen no deberíamos en las especificaciones técnicas meternos con temas administrativos o temas legales que ya están definidos en los DBCs o los documentos de licitación ya sea de norma nacional o financiamiento externo. en las especificaciones técnicas se puede incluir servicios conexos como hablábamos tema de transporte es un servicio conexo seguros instalación capacitación no hay ningún problema con el objetivo de que se cumpla con el objeto de la contratación es una buena práctica antes de emitir los documentos de licitación comprobar que más de una marca modelo disponibles haya en el mercado están dando como una recomendación de una buena práctica porque qué pasa si elaboramos las especificaciones y sólo hay una marca estaríamos entrando entonces a un direccionamiento si hacemos la comprobación que para esa especificación tenemos varias marcas varios modelos que cumplen y hay en el mercado entonces es una buena práctica debe haber compatibilidad entre el precio estimado y las especificaciones técnicas no tiene que haber un equilibrio precio y calidad las especificaciones técnicas deberán ser lo suficientemente amplias amplias en cuanto a la descripción pero tampoco tan amplias que entre todo entonces tiene que llegar a lo que queremos ese es el objetivo de una especificación técnica llegar a comprar lo que queremos siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales esa es la recomendación de los financiadores a no ser que no existan ahí si podríamos aplicar una norma nacional de calidad pero ellos preferiblemente tiene norma de calidad internacional se deberán evitar referencias a marcas números de catálogo u otros detalles hablando del direccionamiento que conocemos en la norma nacional en la norma nacional es direccionar mediante las especificaciones técnicas o TDRs a medida de ovedor entonces se refiere a lo mismo definir marca procedencia catálogos y si es que sí o sí tenemos que mencionar para que se defina bien nuestra especificación tendríamos que ponerle esta redacción que es o su equivalente o por lo menos equivalente que también está en la norma nacional o equivalente en un caso muy necesario donde haya que poner una marca un número un catálogo etc cuando en las especificaciones técnicas se haga referencia a otras normas o códigos de prácticas particulares ya sea del país del comprador o de cualquier otro país elegible entonces en ese caso tenemos que poner esta redacción dice a normas o códigos de prácticas particulares podemos poner un código práctica particular de Bolivia de algún código y tendríamos que poner entre paréntesis otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual entonces esa aclaración tendríamos que redactar en el diseño de especificaciones técnicas el banco recomienda el uso de medidas métricas centímetros metros etc las especificaciones técnicas deberán detallar los requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente a normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes b lista de las pruebas requeridas tipo y número esto es muy interesante las pruebas algún tipo de contratación especialmente textiles determina que se sometan a pruebas otros requisitos claves en explicaciones técnicas dice otro trabajo adicional y o servicios con extras requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total entonces lo que están diciendo es ir a detalle qué trabajos adicionales se requieren puede ser un servicio de estivaje por decir de carguillo o descarguillo para el cumplimiento total de la contratación actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor y consiguiente participación del comprador lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía y las especificaciones de la liquidación por daños y perjuicios aplicable en caso de que dichos no se cumplan estamos hablando de garantías de funcionamiento de representación legal también muchas veces se pide en Bolivia entonces eso debería estar definido las especificaciones técnicas dice que en las especificaciones técnicas deberán establecer todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento cuando el comprador requiera que el licitante proporcione en su oferta entonces lo más completo posible en cuanto a su diseño acá hay un cuadrito que nos ayuda a elaborar especificaciones técnicas dice resumen de especificaciones técnicas de bienes y servicios conexos deberán cumplir con las siguientes especificaciones en la primera columna se detalla el número de artículo insertar el número de artículo que puede ser uno, dos, etc. en la segunda columna nombre de los bienes o servicios conexos indicar el nombre y en la tercera especificaciones técnicas y normas entonces es un modelito que nos dan para poder elaborar y diseñar especificaciones técnicas bien alguna consulta duda hasta acá por favor algún comentario simplemente un comentario si dígame si bien las especificaciones técnicas están dentro de las actividades previas es ahí donde radica el éxito o fracaso del proceso de contratación entonces creo que está muy muy claro bien específico cómo se tienen que hacer los procesos cómo se deben elaborar las especificaciones técnicas en este tipo de financiamiento externo a diferencia de que la norma nacional que no tenemos tanto de tanta precisión por decir así entonces hay muchas cosas en las que podemos rescatar y poder aplicar digamos por ser nuestros resaps tal vez de contrataciones nacionales sí muy buen aporte Seleni ahí podríamos decir la norma nacional algunos vacíos o no está muy complementado tranquilamente sin vulnerarla podemos agarrar estas buenas prácticas de los financiadores externos en el diseño de especificaciones técnicas términos de referencia que vamos a ver más adelante también consultorías obras tranquilamente los podemos complementar les voy a dar algunos ejemplos por ejemplo cuando estamos evaluando en la norma nacional podemos entrar a un empate a un empate entonces la norma nacional no dice nada sobre empate qué es lo que va a ser la comisión de calificación por ejemplo y lo deja totalmente a la comisión para que ellos defina y en el caso de la norma del BID por ejemplo hay un aspecto muy interesante que dice cuando hay empate se le debe dar la adjudicación o la recomendación de adjudicación a la empresa que tenga la mayor experiencia específica ¿no? entonces para mí es una excelente recomendación y una muy buena práctica porque en un proceso de contratación donde hay personal clave ya sea en obras en consultoría supervisión técnica etcétera es determinante la experiencia específica ¿no? entonces ese criterio por ejemplo para una comisión de evaluación es excelente ¿no? puede ser que tengan empate y la norma no dice nada ¿no? entonces las comisiones a la moneda pueden decidir digamos a quién le dan ¿no? pero es un buen criterio el tema de experiencia específica que tranquilamente lo podemos aplicar en la norma nacional ahora respecto a los diseños de especificaciones técnicas TDRs no hemos avanzado mucho como país ¿no? como como Bolivia estamos prácticamente especificaciones TDRs lo dejan totalmente a las entidades públicas que lo definan ¿no? pero en otros países he podido apreciar que han trabajado ya bastante en especificaciones técnicas en términos de referencia donde dan muchos tips muchos consejos para poderlos diseñar que tranquilamente nos serviría en la norma nacional también para aplicar y como usted dice podríamos complementar algunos aspectos en otros reglamentos específicos ese es un buen aporte de Selena gracias bien sobre la evaluación quiero adelantarles un poquito 70 puntos es para que realicen un trabajo entonces para que ya lo vayan elaborando porque me lo van a presentar el último día de clases es un trabajo libre no no les voy a yo limitar en cuanto a lo que ustedes quieran investigar ¿no? entonces estamos viendo acá el desarrollo de contratación con financiamiento externo que hay muchos temas que estamos tocando entonces lo que quiero es que ustedes escojan cualquier tema y lo desarrollen ¿no? respecto al tema de contrataciones no hay ninguna limitación pueden complementar con norma nacional con financiamiento externo ya sea Banco Mundial o pueden ver otros financiadores otras buenas prácticas no hay ninguna limitación ¿no? les doy un ejemplo por decir tema de negociación que alguien quiera trabajar negociación entonces investiga profundiza puede haber aspectos positivos negativos ese va a ser su trabajo final ¿no? puede ser que otra persona quiera ver el tema de corrupción por ejemplo ¿no? en las contrataciones entonces investiga sobre ese tema y obviamente ese va a ser su trabajo de investigación y así pueden ustedes libremente escoger en el tema que quieran trabajar y ampliar ampliar sobre ese tema y presentarlo el último día de clases ahora sería ideal que cada uno haga una presentación y lo presente pero vamos a ver dependiendo el tiempo si nos da tiempo para hacer eso o por lo menos que lo hagan llegar en Word o en cualquier documento me lo puedan presentar ese sería el trabajo final ¿tienen alguna duda sobre ese tema? ¿algún comentario? está claro ¿no? le hice una preguntita este ¿qué cantidad de hojas más o menos un mínimo? bueno no quisiera limitarles pero por lo menos unas dos páginas ¿no? mínimo dice específicamente ¿qué es lo que tenemos que hacer? o sea ¿qué es lo que tenemos que investigar? ¿alguna algún tema que a usted le interese investigar? cualquier tema puede ser puede ser obviamente con financiamiento externo pueden complementar la norma nacional puede ser con normas BID Banco Mundial puede ser con otra normativa de otros países no hay limitación ¿no? lo que quiero es que siguen y amplíen sus conocimientos no cerrarnos con lo que se ha visto solamente con norma nacional ¿no? sobre el tema que ustedes deseen sobre el tema que ustedes deseen para buscar algún enlace alguna página web no sé si les he pasado documentación del Banco Mundial del BID de normativas ¿les he pasado todavía? no no solamente ya entonces ahora voy a hacer que les compartan norma Banco Mundial BID y de ahí puedan obtener información y la que ustedes investiguen ustedes saben que en internet ahora hay toda la información ¿no? sobre el tema que ustedes deseen puede ser corrupción fase de negociación puede ser reclamaciones que conocemos en norma nacional como impugnación puede ser el tema de las no objeciones pueden darle ahí una apreciación de qué les parece las no objeciones había un comentario de un compañero que decía es muy bueno para control de calidad entonces esa es la idea que ustedes desarrollen sobre algún tema que les guste y lo amplíen un poquito ¿se entiende? ¿o no se entiende? Perdón buenas noches conforme al contenido ¿tiene que haber alguna estructura? No totalmente libre libre les estoy dando ejemplo por decir si yo quiero investigar sobre negociación en el tema de contrataciones voy a ver cómo negocia el Banco Mundial el BID voy a ver los aspectos positivos negativos entonces ya les dejo a ustedes esa esa investigación que lo definan como gusten que lo complementen como gusten pero que sea desde un punto de vista propositivo y que haya un aporte dice en una consulta el aporte tiene que ser ¿bajo qué criterio? ¿alguna observación? ¿alguna tal vez algún alguna ¿qué puedo decir? aspectos relevantes o más o menos ¿qué es lo que tendríamos que resaltar para poder hacer el trabajo? y dependiendo del tema que quieras tocar ¿qué tema te gustaría? trataría de ver el tema de ¿qué es impugnaciones a lo que son los temas de licitaciones? excelente excelente por ejemplo el tema de impugnaciones podrías analizar la norma nacional y hacer una comparación con financiamiento externo por ejemplo y ahí vas a poder apreciar en impugnaciones con norma nacional que es más complejo se requieren más requisitos hay que presentar garantías hay un procedimiento también es limitante para los potenciales proponentes porque tienen que presentar esa documentación garantías en cambio con financiamiento externo no hay esa figura con financiamiento externo es reclamaciones que es totalmente amplio se puede reclamar en cualquier momento no hay que presentar garantías entonces podrías hacer una buena comparación de esos dos aspectos de impugnaciones y reclamaciones y exponerlo y ver sus aspectos positivos y negativos de ambos dicen buenas noches un favorcito será que no nos puede subir a la plataforma la directriz sobre ese trabajo final que tenemos que elaborar por favor no sé porque no se está entendiendo si podría subir las directrices del trabajo que tenemos que elaborar del trabajo final que lo suba a la plataforma para que nosotros lo elaboremos ah perfecto lo subimos a la plataforma así nosotros elaboramos y ya lo cargamos igual en la plataforma no si no uso no sé todavía no ha usado la plataforma por eso me parece nuevo licenciado como está o podrían subir al whatsapp también tenemos el grupo de whatsapp licenciado licenciado me escuchan ah ya perfecto si le escucho carencita como está licenciado buenas noches y buenas noches a todos creo que están hablando respecto al trabajo al trabajo final si estamos estamos adelantándoles ya para que vayan desarrollando y hay las sugerencias de subirlo a la plataforma pero como no sabía que como se sube no se preocupe licenciado para que carguen el material tienen que tienen que se va a habilitar una carpeta en la plataforma para que puedan ellos cargar usted nos dirá de qué hora qué hora con los parámetros y bueno y va a ser así perfecto carencita muchas gracias entonces lo vamos a subir a la plataforma y también el material del banco mundial y el bid para que de todos lo tenga y por favor licenciado disculpe que interrumpa su clase pero debo comunicarles a los estudiantes que el día el siguiente viernes ya concluye lo que es el diplomado esta séptima versión de contrataciones públicas del estado hay algunas personas que todavía no han entregado el tema de su documentación es muy importante hay una fecha límite hasta el 15 de octubre no tenemos más más tiempo se les pide que por favor regularicen el tema de la documentación y los que tienen problemas que se comuniquen conmigo internamente también mencionarles que tienen que cancelar todas las las cuotas y también el tema de la titulación hasta el 15 bueno el tema de los pagos es hasta que finalice los módulos que es el día viernes y el tema de los documentos es hasta el día 15 gracias Karencita por perdón perdón disculpe una consultita doña Karen el pago de la titulación hasta cuándo hasta el siguiente viernes por favor a ver cuándo no sé cuando termine el módulo exactamente son ocho módulos y que bueno ya tenemos que enviar a titulación el el 15 el 15 el costo de la titulación es de mil bolivianos no es de baja no es 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 un precio que ya se ha definido es en total es cuatro mil ochocientos tres mil ochocientos son el tema del diplomado y la titulación es mil bolivianos lo el depósito para la titulación es a la misma cuenta sí le voy a poner la cuenta por por escrito y cualquier duda o consulta me pueden lo pueden hacer internamente gracias bueno licenciado le agradezco mucho y buenas noches a todos gracias carencita buenas noches a todos hasta el día lunes buenas noches licenciado hasta luego buenas noches buen fin de semana a todos gracias licenciado buenas noches se cuidan buen fin de semana que descanse buenas noches licenciado licenciado los foros este fin de semana podemos responder lo que estaba previsto para el martes jueves creo pues si no hay problema por la logística por mi no hay problema si no habría problema carencita hola 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 creo que no habría problema estimado ya esta vez licenciado muchas gracias ya buenas noches ya buenas noches buenas noches licenciado gracias gracias